Bueno, todavía hay mucha gente saliendo de Irpin. Irpin es el pueblo más cercano a la capital, al oeste de la capital. Es básicamente la puerta de entrada a la capital. Todavía están saliendo, recién comenzaron a hacerlo en la última hora más o menos desde que se levantó el toque de queda. Sabemos que hay varios cientos, tal vez mil personas atrapadas, no solo en Irpin, sino también en Bucha y Ostomel, que son las tres ciudades agrupadas más cercanas a la capital. Esto es a lo que se enfrentarán las tropas rusas. Esta es una de las entradas y se puede ver que están tratando de fortificarla. Estamos aproximadamente a media hora en coche de la capital en este momento. Y hay muchos más de estos puestos de control y trincheras, construidos a medida que ingresas a la capital. Pero básicamente están tratando de fortificar la capital, porque nos dicen que las tropas rusas están a 500 metros saliendo de Irpin y tomando posiciones. Así que si llegan de tan lejos y esperan lo inevitable, creo que, bastante pronto, todos los caminos estarán llenos de estos picos, para tratar de detener el avance. Y las personas que están saliendo ahora, no hay un corredor humanitario oficial en esta área, pero están aprovechando cualquier pausa en la lucha, para tratar de llegar a un lugar seguro, que está en la capital en este momento y luego tratar de salir de la capital si pueden. Establecieron una pequeña estación de primeros auxilios aquí. Y se puede ver que algunos de ellos obviamente nos dijeron que han estado atrapados allí durante muchos días, en Irpin, que ha estado bajo asedio. Sienten que ha habido tropas entrando, hablan de ver tanques. No hay comida, ni electricidad, ni luz. No hay agua. Muchos de ellos sintieron que no tenían más remedio que tratar de huir. Antes hablamos con ellos. Si están heridos, los llevan a esta carpa de primeros auxilios, o si necesitan sustento, muchos de ellos están deshidratados. No han tenido acceso a alimentos ni nada durante muchos días. Y luego intentan conseguir autobuses para ir a la capital. Muchos se dirigen directamente a la estación de tren. Ahora está absolutamente asediada de gente todos los días. Solo tratando de conseguir trenes que puedan transportarles para salir de la capital. La preocupación es que la capital en sí será rodeada. Y que no habrá ninguna ruta de escape desde la capital. Y mucha gente está muy preocupada por el futuro inmediato.